A simple vista, la propiedad donde se construye la gasera en el fraccionamiento Ojo Caliente 1 parece estar suspendida por tiempo indefinido. Y lo que ocurre es cierto, porque al no contar con permiso para terminar la obra, fue detenida por la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio y por lo tanto sigue sin concluirse. No han llegado conmigo, la verdad es que ahorita fuimos, verificamos, tenemos otro suelo como bien lo sabes, pero no han solicitado la licencia. No hemos verificado incluso el proyecto mismo, porque eso dependería incluso. Todo eso ha sido siempre el dilema de muchos constructores, aventurarse a construir sin previa autorización. Ahora esos constructores tienen un problema serio, porque según la Ley de Desarrollo Urbano, una estación de gas debe tener una cierta distancia prudente con las unidades habitacionales. 60 metros. Es que no he verificado incluso, no me han traído a mí el proyecto, no pudiera yo verificarlo. Esa es la boca tanque, entonces habría que verlo. Yo no podría ahorita decirte, si va a pasar, o sea, te va a gustar la casa que te voy a hacer, pues primero la enseñan a la para decirte si me gusta o no. O te digo, modifícale acá, cámbial acá, restale, súmale, ¿verdad? Entonces en ese tenor no podría yo dar una opinión porque no conozco el proyecto. Si este requisito no se cumple, se someterá a una negativa en la autorización de la licencia de construcción y por lo tanto viola el reglamento del Código Urbano, lo cual amerita que ni intentando solicitar el permiso se le daría. Hace casi un mes, los vecinos de la calle El Tanque de los Jiménez y del Refugio se manifestaron en contra de la construcción de esta gasera y al momento continúan en contra de que se concluya la obra. Con imágenes de Jesús Hernández, Plan Informativo, Jesús Peralta Medina.